Esta imagen muestra el fuerte impacto que hace la basura dentro del océano. Varias instituciones quieren cambiar ese panorama de destrucción en el ecosistema. En la playa Costa Azul en Acajutla recogieron todo tipo de desechos que contamina al medio ambiente. Hemos encontrado basura, lo que es vidrio, basura común, corriente, lo que es desechos de cocina. Hemos hallado también plásticos que son llenas, zapatos. Doña Miriam de Graps se une a la iniciativa de conservación. Es tan importante la ecología y el reciclaje y hay que enseñarle sobre todo a los niños. Pero hemos dado el primer pasito para que todos los demás nos imiten. Este grupo de jóvenes llegaron desde la capital y gran parte de su tiempo lo dedican al reciclaje y a la recolección de desechos sólidos. Sabemos que es un problema de educación y pues estamos trabajando en eso. Todas las empresas del plástico, de hecho hay muchas instituciones que están haciendo sus campañas de limpieza. Nosotros como ecuamigos no queremos quedarnos atrás, pero creemos que es algo permanente, que tenemos que estar incentivando a la población de no ensuciar, de separar los residuos. En la jornada de limpieza participaron también estudiantes de la zona y miembros de la Iglesia Católica. Los involucrados aseguran que continuarán con los esfuerzos en pro del medio ambiente. Este es un informe especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán. Para Telenoticias 21, Carla Andrade.